Tres padres de familia provenientes de Ucrania fueron atendidos, quienes hicieron el trámite de solicitud de protección internacional para su familia, es decir, solicitaron asilo, a quienes se les garantizará el ingreso por razones humanitarias debido al conflicto bélico persistente entre Rusia y Ucrania. Estuardo Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración, indicó que está trabajando arduamente para poder reunificar a la familia, ya que el resto de integrantes aún siguen en Europa. Hoy llegaron al DRER, que son de las oficinas de refugio del Instituto Guatemalteco de Migración, junto con ACNUR, tres padres de familia ucranianos, para ver el procedimiento de ver cómo podemos, como Instituto Guatemalteco de Migración y Cancillería, rigiéndonos las instrucciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, en apoyar para unificar a estas familias que están muy preocupadas. La mayoría están viajando de Ucrania a Polonia y estamos viendo la manera de poderlos traer a Guatemala de una manera segura, ordenada y eficaz, y poder hacer esa reunificación con los padres que ya están aquí en Guatemala. Calculamos que van a ser 12 personas menores de edad, vienen unas madres de familia también, pero la lista la estamos conformando y en los próximos días, cuando logremos ya tener todos los documentos listos, tendremos el número total de las personas que, como gobierno de Guatemala, vamos a apoyar y que estén ya en Guatemala, en un proceso de recuperación en este proceso tan complicado de la guerra. No se tienen estipulados los tiempos para completar el procedimiento de asilo, es por ello que se busca trabajar rápidamente, dijo Rodríguez. Lo estamos haciendo lo más rápido posible, ya estamos todos trabajando, Cancillería, el Instituto Guatemalteco de Migración, ACNUR, la oficina del DREF, entre todos estamos haciendo porque sabemos que es inmediato lo que los tenemos que tener ya aquí en Guatemala. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.